Pues vamos a iniciar la semana, vamos a tratar tres temas, primero como siempre el quién es quién en los precios con Ricardo Sheffield, luego un informe sobre los programas de bienestar, pero orientados a cómo se van a llevar a cabo o de qué manera se van a llevar a cabo los pagos por lo de las vedas, porque ya viene la consulta, lo de la revocación del mandato y luego hay elecciones en seis estados y queremos que estén informados los beneficiarios. Vamos a iniciar viendo que en esta semana el incentivo, el estímulo fiscal a la gasolina regular es del 81.65 por ciento, o sea, sólo estamos pagando apenas el poquito arriba del 18 por ciento del IEPS y esto porque el precio internacional del petróleo por barril concorte el 27 de enero, 81 dólares con 60 centavos y tenemos el promedio del precio para la regular en el país en 20.94, para la premium en 22.92 y para el diésel en 22 pesos con 13 centavos por litro. Las tres marcas que dieron más caro la semana pasada y que tuvieron el margen más alto fue Redco, Chevron, Acron, Pemex está otra vez, por fortuna, la mitad de la tabla y las más económicas, ExxonMobil, Rendichicas y Orsana. Exxon le ha venido ayudando mucho a hacer sus propias importaciones del estado de Texas. Buenos días, vamos a informar, con el permiso del señor presidente, el avance de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar. Adelante. En julio de 2021 teníamos un padrón de 8 millones de adultos mayores que ya estaban en la pensión. Como ustedes saben, hay un plan especial para esta pensión y ya podemos decir con mucho gusto que para este 31 de enero llegamos a la meta de 10 millones 259 mil adultos mayores incorporados a la pensión, como fue el compromiso del señor presidente. Adelante. El pago de este bimestre de enero a febrero, que se acaba de pagar en el mes de enero, como ya dijimos, son más de 10 millones de adultos mayores. La inversión para el bimestre son 39 mil 500 millones y llevamos un avance del pago del 91%. Para el caso de las incorporaciones de las pensiones, fundamentalmente, que es el programa más grande, quienes nacieron en enero, febrero, marzo y abril, que no se han registrado en enero, pero que hayan nacido en enero, a partir de enero, abril, su registro va a ser del 15 al 30 de abril para aquellos estados que no tienen elección constitucional y sus tarjetas serán entregadas del 15 al 30 de junio, esto por la veda electoral. Para quienes nacieron en mayo, junio, que también va a haber todavía veda electoral, se van a registrar pasando el proceso del 15 al 30 de junio y su tarjeta será entregada entre el 15 y el 30 de agosto. A partir de esta fecha, en cada bimestre se van a inscribir los primeros 15 días del mes para quienes nacieron en ese bimestre. Si naciste en julio o agosto, te inscribes en los primeros 15 días del bimestre y la tarjeta será entregada entre el 1 y 15 de septiembre, en el siguiente bimestre. Este ya es un compromiso para regularizar la atención. Nos da mucho gusto informar que ya estamos arriba de los 10 millones, pero todos los días cumplen adultos mayores años y deben ser incorporados de manera eficiente y clara a la pensión. Para los meses subsecuentes, en el caso del pago de marzo, abril, mayo, junio, que se realizará en marzo, recibirán dos bimestres. Es decir, los adultos mayores recibirán 7 mil 700 pesos, las personas con discapacidad 5 mil 600 pesos y las niñas y los niños 3 mil 100 pesos. En el caso de Sembrando Vida, como es una dispersión bancaria, se va a hacer de manera mensual, como se viene realizando. Y los meses posteriores se regularizará el pago cada bimestre, recibirán el monto que está establecido para cada programa. Este es nuestro calendario de pagos para todo el año. Es decir, en el caso de educación básica, en el mes de febrero, a partir de la segunda semana, vamos a pagar los meses de enero, febrero, marzo y abril, recordando que para este año, cada mes pagaremos 840 pesos, por lo cual en febrero estaremos depositando y generando pagos en territorio por 3 mil 360 pesos por familia. El segundo pago de este programa va a ser de dos bimestres que corresponden a junio y julio, lo vamos a pagar, perdón, mayo y junio, lo vamos a pagar entre los meses de junio y julio, vamos a depositar mil 680 pesos. Y por último, el último cuatrimestre del año, que conforma septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo vamos a pagar en el mes de noviembre. En el marco del tiempo de la veda electoral, decir que la beca se otorgará de manera continua mes con mes, esto porque el programa mismo es una beca que se entrega a mes trabajado y continuará así de manera regular durante este periodo. Y pues bueno, lo único nada más en apego a los tiempos y a las disposiciones electorales, pues bueno, no se harán inscripciones durante este proceso de nuevos jóvenes y reanudaremos esto en cuanto lo marque justo los tiempos que así lo permiten. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 31 de enero de 2022. En la pista norte y central plataforma de rodajes, se realiza la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces, así como instalación de señalamientos, letreros y aplicación de pintura en pistas y calles de rodaje para el señalamiento horizontal. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Happy Sky, proveniente de Turquía, con equipos fabricados por la compañía Simtas, entre los cuales se encuentran regeneradores de minas, agotadores de aguas amargas, la torre fraccionadora de coque con 85 metros de largo y columnas atmosféricas. La descarga de estos equipos se realizó de manera simultánea con la embarcación UHL Fortune, utilizando ambos muelles del puerto para optimizar tiempos de operación. Los equipos descargados fueron trasladados a las distintas áreas de recepción con las que cuenta la refinería Olmeca, espacios que se acondicionaron para preparar su transportación a su destino final en las plantas de proceso. Tren Maya, reporte de avances, 31 de enero de 2022. En el tramo 1, continúa la conformación de terraplén a la altura del poblado División del Norte, en Escárcega, Campeche, lo cual se realiza con maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de los usuarios del Tren Maya. En el tramo 2, avanza el suministro tendido y compactado de material de terraplén de calidad adecuada en la zona de Champotón. También sigue el trabajo de estabilización de terreno natural, a fin de que tenga la forma y consistencia óptima para uso de los materiales y conformación del terraplén. Preguntarle primero, ¿cuáles son los acuerdos para impulsar el Tren Maya durante su gira del fin de semana, por favor? Bueno, vamos avanzando de acuerdo al programa, es una obra magna, imagínense que son mil 500 kilómetros kilómetros de Vía Ferres, es como ir de la Ciudad de México a Cancún, más o menos, esa es la dimensión de la obra. Claro, entramos. El 21 de marzo vamos a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles y se van los ingenieros militares a trabajar en el tramo de Escárcega-Chetumal y Chetumal-Tulum, también en el tramo Tulum-Cancún, la parte norte de Playa del Carmen a Cancún y a construir el nuevo aeropuerto de Tulum. Ya se están organizando, se van a crear 10 grandes campamentos. Gracias por ver el video.